Los ingredientes para nuestro delicioso fruitcake son Para el cake utilizaremos 5 huevos, mantequilla 200 gramos, harina 200 gramos, azúcar morena 200 gramos, polvo de hornear una cucharadita, el brandice opcional, canela en polvo una cucharadita, extracto de vainilla una cucharada, nuez moscada una cucharadita, pecas o almendras 100 gramos, arándanos 100 gramos, uvas pasas mixtas 200 gramos y cerezas 200 gramos. Para el remojo utilizaremos la misma cantidad de agua y de azúcar, 150 gramos centímetros cúbicos de agua y 150 gramos de azúcar. Y para el icing que pondremos en la parte superior de nuestro cake utilizaremos azúcar en polvo cantidad necesaria y leche cantidad necesaria hasta que tome consistencia. Decoraremos con uvas pasas, con todo lo que hemos puesto dentro del cake y haremos una decoración bien hermosa. Empezaremos con nuestra preparación, colocaremos en la vasija de nuestra batidora la mantequilla, utilizaremos el globo de nuestra batidora y mezclaremos la mantequilla primero que todo con nuestras especies, con todas las especies de nuestra fórmula para que estas especies le den mucho, mucho sabor a nuestro cake. Utilizaremos el extracto de vainilla, la canela, la nuez moscada y todo lo que tenemos de sabor. Si quieres puedes, opcional, añadir ralladura de naranja, da un sabor delicioso. Añadimos el azúcar y vamos a dejar este batido por aproximadamente 7 minutos. Una vez que ya ves que toma consistencia y que ya ha pasado 7 minutos, vamos a añadir nuestros huevos uno a uno, que mezcle uno, que mezcle el otro, en velocidad media alta. Es normal que se vea como cortado el batido, no te preocupes. Adicionalmente, mientras se está batiendo, colocamos nuestros frutos secos todos juntos. Le añadimos dos cucharadas de harina para mezclar bien y para añadir estas frutas secas al final de nuestro batido. Alistamos nuestra harina. La harina le adicionamos el polvo de hornear y la tenemos lista para adicionarla a nuestro batido. Adicionamos la harina en forma muy despacio, en muy baja velocidad, para no desarrollar el gluten de nuestra fórmula. Muy bajita velocidad. Bajamos la batidora y hacemos la mezcla a mano. A mano añadimos todos nuestros frutos secos hasta que esté bien mezclado. Servimos en moldes de 9 pulgadas por 5 pulgadas. Dos moldes nos salen de esta receta. Es opcional añadirle brandy en este momento, queda muy rico, le da mucho sabor, pero es opcional. Si no lo haces, no importa. Lo llevamos al horno a 160 grados centígrados o 320 grados Fahrenheit por aproximadamente 50 minutos. Mientras está en el horno, vamos a hacer nuestro jarabe. Adicionamos el agua y el azúcar en una vasija hasta que simplemente se diluya el azúcar. Una vez que está diluida el azúcar, le puedes adicionar brandy o cualquier licor, es a tu gusto. Hemos ya tenido nuestros cakes listos, se demoraron en mi horno 50 minutos y te voy a dar un truco muy, muy especial. En el mismo molde donde has hecho los cakes, vas a colocar papel film o una bolsa plástica y vas a colocar el pastel. Ahí lo vas a bañar y lo vas a bañar día de por medio. Queda delicioso y el papel conserva este líquido y queda súper esponjoso el pastel. Es muy rico, lo puedes mantener en nevera para tenerlo listo para decoración. Entre más añejo, es mucho más rico este pastel. Ahora llegó el momento de la decoración. El momento más esperado. Alistas jarabe de maíz. Lo calientas un poquito y brillas tu cake. Mira la tajada tan hermosa, pero es un cake compacto. Es un cake compacto, pero queda muy húmedo. Decoramos con pecas por encima y adicionamos nuevamente el jarabe de maíz. Ahora te enseño otra decoración. Hacemos un glaseado con azúcar en polvo y leche, cantidad necesaria, hasta que derrame por los laterales. Es precioso el seca y decoramos con pasas, con cerezas, con lo mismo que hemos utilizado en nuestro cake. Adicionalmente podemos poner hojitas de romero, un buen racimo de hojitas de romero y figuras hechas comestibles en fondant. Todo lo del cake es totalmente comestible. Este cake es un cake muy especial. Lo puedes guardar por muchísimo, muchísimo tiempo, hasta un año en congelación. Lo importante es que lo empaques muy bien en bolsas plásticas, en silpac, en papel film. Y si lo quieres volver a hidratar, lo puedes hidratar calentando nuevamente el jarabe que lo has hecho con azúcar y con agua en cantidades iguales. Practicalo, es absolutamente delicioso. ¡Felicidades mis patipanes! ¡Bye! Mi Patipan, apóyame en mis redes sociales, Facebook e Instagram, Patipan Swift. Apóyame con un like en mi canal de YouTube. Espero tus comentarios, suscríbete a mi canal, mi página web www.patipanswiss.com ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!